Muy cordial saludo a la persona que sintoniza en este canal, como siempre un placer saludarles. Les habla Hugo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y por cierto, además de todo ello, un especial punto aparte para agradecer a todas las personas que nos han dado su confianza, que han seguido este canal y están pendientes de sus actualizaciones. Eso nos estimula a seguir adelante. Tenemos una cartera de libros por aquí enorme por salir si tratamos de mantener esa constancia en relación a las actividades cotidianas. Pero ya venimos con varios textos y hoy tenemos uno excelente, no solamente por el libro en sí, sino por el autor y por el tema que trata. Él es uno de los pioneros sobre este tema y nos interesa muchísimo ver cómo fue que llegó a toda esta situación que luego, durante el siglo XX, se volvió un tema recurrente para comunicadores, filósofos, pensadores sobre el tema periodístico, comunicativo, de la opinión pública, etc. Sin prolegómenos, sino directamente les digo, el texto es este. Es un texto que los periodistas seguramente conocen bastante bien o han oído, sobre todo de su autor, Walter Lippmann, Libertad y Prensa. Este es el primero de una serie de tres libros que van a tratar exactamente del mismo tema y que a la vez que lo va escribiendo, él va desarrollando ideas nuevas. Yo diría que este, que es el primero, esto fue escrito exactamente hace 100 años, en 1920. Este es el primer libro y nos enuncia la problemática sobre la cual él se va a confrontar, se va a dedicar en los próximos años. Como va a ser el segundo libro, escrito dos años después, muy famoso, sobre todo, repetimos, entre comunicadores, periodistas, se llama La Opinión Pública, justamente así en inglés, Public Opinion. Y luego, un libro tercero que se va a llamar The Phantom Public, algo así como El Público Fantasma o El Fantasma del Público. Este libro que les tengo en las manos, Libertad y Prensa, se llama realmente Liberty and the News, sería algo así como La Libertad y las Noticias. Pero el tema recurrente que nos va a llevar este señor es todo el fenómeno que en las democracias implica la construcción de las opiniones sobre diversos temas. Tiene un prólogo, dice acá, traducción, introducción y notas de Hugo Aznar, bastante prudente, bastante bien hecho y muy legible. Aznar nos mete de frente ya en el tema y nos provee de una cantidad de arbotantes y de apoyos sustanciales para entrarle a esto. Vamos poco a poco y empecemos primeramente por su autor. ¿Quién es Walter Lippmann y por qué este hombre se dedica a esto? El hecho de Lippmann como periodista, como un obseso investigador del tema periodístico es muy interesante. Él no viene del campo periodístico puro. Lippmann es la tercera generación de judíos alemanes que emigraron a los Estados Unidos. Según entiendo su abuelo, en las revoluciones de 1848 que produjeron una cantidad de sismas dentro de Europa, consideró lo más prudente poner tierra de por medio y se fue a los Estados Unidos. Lippmann es la tercera generación y él se educa y es parte de esa generación dorada, así se le ha llamado en términos más o menos superficiales, pero también con alguna sustancia, esa generación dorada de la Universidad de Harvard. Estoy hablando de las promociones del comienzo de los años 20, es decir, del siglo XX, 1908, 1909, 1910. Él va a ser, por ejemplo, compañero de clases con Thomas Stern Elliott, el gran poeta. Él va a estudiar con George Santayana, el gran filósofo o reconocido filósofo español norteamericano. Él va a estudiar con el gran filósofo y pensador norteamericano William James. De ambos va a ser un discípulo de electo. Aparentemente Lippmann es un hombre también de mucho talento académico y ambos trataron de captarlo para sus investigaciones. Y él durante algún tiempo cooperó con James, incluso estuvo muy cercano a Santayana en las investigaciones, pero después se dio cuenta que su gran talento o su gran inclinación era el periodismo, sobre todo el periodismo político. Y ahí empieza entonces su carrera a comienzos de los años de la década entre los 10 y los años 1910 y 1920. Esa década va a ser sustancial para él. ¿Por qué? Porque lo confronta también con el hecho político. Él va a estar muy cerca de la comisión que el presidente norteamericano Woodrow Wilson redacta para los que van a ser luego los famosos 14 puntos. Estos 14 puntos es la lista de soluciones que según él cree y ha redactado esta comisión en la cual Lippmann estaba como coordinador. Es lo que él propone ante la convención de Versalles después de la Primera Guerra Mundial como la solución a los problemas. Eso va a ser un desastre. Esos 14 puntos los van a revolcar los europeos completamente. De ahí va a quedar muy poco si es que queda algo. Usted puede, si le interesa más el tema, cuando busquen una de las recensiones que hemos hecho, cuando vea las consecuencias económicas de la paz de John Maynard Keynes, ahí va a encontrar las opiniones bastante pobres que tenía, por ejemplo, Keynes sobre un sujeto como Wilson. Para no decir de un sujeto como Lippmann, que en ese momento era un muchacho más joven y era bastante anónimo en el caso. Él simplemente estuvo en las negociaciones casi que como una especie de, si pudiéramos decir, un testigo de la situación. Todo ello le va a llevar a reflexión, le va a promover mucho pensamiento sobre la formación de la opinión pública, esa manufactura que él ve que puede lograrse sobre algunos temas y que va a ser determinante luego, porque en las democracias esa opinión pública va a tener luego una reverberación enorme sobre el poder del voto. Entonces él empieza a trazar esa línea al principio como un bosquejo, luego de forma más definida, y durante su vida, porque Lippmann no va a ser un sujeto exento de polémica, él va a tener opiniones en un sentido y en otro. Él se movió prácticamente de un polo al otro. Al principio, digamos, coqueteó mucho con ideas de una aristocracia que guiaba a la opinión pública. Luego se fue un poco más a las bases y a pensar que no, que la opinión pública tenía que ser formada desde abajo. En fin, vamos a tratar de abordar eso con la mayor responsabilidad, porque son temas interesantísimos cada uno de ellos. Entonces, les digo esa parte. Luego, Libertad y Prensa es el primero de tres textos, así debe quedar. Es el primero, luego viene Public Opinion, Opinión Pública, y luego The Phantom Public. Él va a tener otros libros, pero esos libros van a poner sobre la mesa el gran problema de la opinión pública como tema fundamental, sobre el cual había poco. Y esto porque él se dio cuenta, y él, digamos que el momento, la epifanía la tuvo más o menos en 1910, 1911, cuando antes de involucrarse en la política y todo lo que le llegó a hacer allí, le llevó a hacer la cuestión de los 14 puntos y este involucramiento con las fuerzas internacionales de la política, antes de eso, él había estado, cuando estaba en Harvard, había estado presente en una conferencia de un sujeto que era profesor en London School of Economics y vino a dar una conferencia. Este señor se llamaba Graham Walras, y Graham Walras presentó el fenómeno que él denominaba la gran sociedad. La gran sociedad es ese enorme viraje que produce el cambio del siglo XIX al siglo XX, es decir, de ese siglo XIX todavía relativamente provincial, movido con tecnologías bastante precarias, y el salto, casi un salto cuántico que se produce en el siglo XX con la introducción del teléfono, del telégrafo, del automóvil, de toda una cantidad de cosas que introdujeron velocidades de cambio. Eso, por supuesto, redundó también en velocidades de transmisión de la información. Entonces, esa gran sociedad de la cual hablaba conceptualmente Walras empezó a presentar características para las cuales nadie estaba preparado, pero que estaban ya en la mesa, estaba todo puesto allí. Había sorprendido la tecnología y toda esta cantidad de avances a la formación de criterios de las sociedades. Y entonces, Lippmann tiene, repetimos, una especie de epifanía, estuvo luego en una especie de vivencia dura con la situación con Wilson, con todo lo que le llegó a ver. Se dio cuenta cómo Wilson carecía de las habilidades diplomáticas y que Estados Unidos mismo como país no estaba preparado todavía para asumir un rol, un rol importante dentro de la política mundial. No tenía todavía esa capacidad y que los europeos tenían, con sus capacidades diplomáticas ejercidas durante siglos anteriores, muchísimo más juego dentro de todo esto. El joven Lippmann, viendo aquello, empieza a darse cuenta que es fundamental que el público entienda el sisma entre la toma de decisiones, la información oportuna al público y la generación de una opinión calificada por parte de ese público tal que le permita luego elegir tanto a los políticos mejor capacitados para resolver esos serios dilemas como también para tener una noción del mundo que le rodeaba. Contrario a la narrativa de cierta izquierda un poco menesterosa en conceptos que desde Lenin empieza a decir que el imperio norteamericano, eso no es realmente cierto. Los Estados Unidos han sido muy reticentes a la idea de involucrarse en la política internacional. Eso fue absolutamente palpable en la Primera Guerra Mundial cuando Estados Unidos y el propio presidente Wilson, que hizo toda la campaña de 1915 y 1916 diciendo que no nos vamos a involucrar en la guerra, luego tuvo que comerse sus palabras y debido a una serie de incidentes, entre ellos el hundimiento de barcos por parte de los alemanes, de barcos norteamericanos y una cantidad de otras cosas como bloqueos que le hicieron a las mercancías en Inglaterra, etcétera, etcétera, tiene que tomar esa decisión. También eso va a impactar a Lippmann. ¿Por qué? Porque si usted como presidente en Estados Unidos asumió una campaña diciendo yo lo voy a llevar a la presidencia, pero no voy a ir a la guerra, entonces tiene que luego convertir al electorado de una manera artificial, porque ya usted venía justamente diciendo no lo voy a hacer y ahora tiene que hacerlo, tiene que convertirlo de una manera artificial a su favor para lograr un apoyo. Estamos hablando de una democracia. ¿Qué sucede? Él entonces le toca ver cómo una cosa que se va a llamar la Comisión Krill, eso es algo de lo cual hoy en día muy poca gente recuerda, en nombre del periodista que se encargó, llamado George Krill, es un sujeto que lo encargan de revertir el apoyo a no involucrarse en la guerra. Estados Unidos todavía con una mente un poco aislacionista, un poco de mi país no tiene sino una única frontera con Canadá y México, nosotros somos aquí lo que somos, ahora tenemos que empezar a ejercer una fuerza territorial a nivel mundial, hay que mandar soldados, hay que proveer recursos, la gente no estaba tan ganada, entonces la Comisión Krill se encarga precisamente de eso. Y a propósito de ello y antes de darle más noticias, fíjense que hay un pie de página que nos provee acá el profesor Aznar, quien hace la introducción aquí, Hugo Aznar, y hay un pie de página que me parece muy importante citarlo, para que usted se dé cuenta lo difícil y lo complejo que era el manejo, en este caso la reversión, casi 180 grados, de una opinión pública que había apoyado no entrar en la guerra y para eso eligió un presidente, y ahora entonces ese presidente tiene que volcar eso hacia atrás. Y fíjense, no había internet, no había medios de comunicación masivos como los que tenemos hoy en día, ni siquiera radio, es decir, el radio escasamente pudiera decir, no, no creo que no, todavía no animé lo masivo, no había televisión, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo logramos esa transmisión de criterios? Fíjense los números, qué interesantes son. Dice acá el profesor Aznar, estoy en la página 40, dice, la entrada de los Estados Unidos en la Gran Guerra fue acompañada de la mayor campaña de propaganda hasta entonces por movilización de personas, recursos y capital. Estuvo a cargo del Committee on Public Information, conocida con el nombre de su responsable, el periodista George Creel, la Comisión Creel, atención con eso. Esta comisión Creel fue creada en abril de 1917 y disuelta en agosto de 1919, si bien en Estados Unidos había dejado de actuar en noviembre de 1918 al firmarse el armisticio que puso fin a la guerra, recuérdese, el 11 de noviembre. Dice acá, funcionaba con bastante autonomía y en poco tiempo puso en marcha una maquinaria cuyas cifras todavía nos impresionan. Lippmann recoge alguna de estas cifras en el capítulo 3 de la Opinión Pública. Dice así, y cita él directamente a Lippmann. Dice, la Comisión Creel tuvo que emitir más de 6.000 comunicados nacionales. Tuvo asimismo que enrolar a más de 75.000 four-minute men, es decir, sujetos encargados de pronunciar discursos cortos a diversos niveles. Estos sujetos pronunciaron un total de 755.190 discursos a un total de más de 300 billones de personas. Se enviaron publicaciones quincenales a 600.000 profesores. Se suministraron 200.000 proyectores de diapositivas para dar conferencias y se hicieron carteles, tarjetas, anuncios para insertar en los periódicos tiras cómicas, sellos y distintivos a partir de 1.438 diseños diferentes. La comisión llegó a tener 20 departamentos de noticias, películas, publicidad gráfica, contando con los mejores dibujantes, actores de Hollywood, Boy Scouts, etc. Es decir, ahí hay que darse cuenta, repetimos, no tenemos esos medios masivos, no hay lo que usted puede hoy en día a través de una, digamos, una cadena de e-mails u otras formas de publicidad enorme, lograr esa difusión hacia un gran público. No lo había, había que hacer este tipo de cosas. Si uno se puede dar cuenta la inversión en capital de dinero y en capital humano para lograr, repetimos, es una democracia, tiene que lograr la base del público, que en Estados Unidos, además, por su sistema electoral, usted necesita el apoyo desde las bases que apoyen a los senadores y a los representantes en el Congreso que después le van a apoyar a usted. Es decir, que hay una cadena de mando desde lo que sería la opinión del pueblo, la opinión de la gente. Entonces, esa reversión la produce Wilson de esta manera absolutamente artificial. Este joven Lippmann lo está viendo y entonces empieza a darse cuenta. Aquí hay mucho más de lo que nosotros podemos entender a primera vista, sobre todo porque aquí, en estas cosas, es como se siente la llegada del siglo XX. El siglo XIX, con su parroquialismo, con su provincialismo, donde las personas vivían, digamos, atentas a lo que sucedía en un entorno bastante pequeño y le llegaban algunas noticias del centro del país, digamos, de Washington, pudiera ser de la capital, eso ya se estaba revirtiendo a una cosa mucho más inmediata, en donde el telégrafo le ponía a usted la noticia de lo que acababa de suceder, la ponía a un jefe de redacción que inmediatamente podía publicar eso, encontrársese usted donde estuviese. Entonces, allí empezaba ya, repetimos, a revertirse el fenómeno. Creo que no se me queda nada por fuera. Solamente un detalle, fíjense que estos libros que publicó Lippmann, este el primero, Libertad y Prensa, o Liberty and the News, luego viene el de la opinión pública, movieron muchísimo. Hay un texto del filósofo Dewey, de los pragmatistas. Dewey inmediatamente reaccionó en 1927, produce también un texto reaccionando a lo que propone Lippmann y se ve que él tocó una vena, quizás no fue el primero, evidentemente no ha sido el único, pero sí tocó una vena de algo importante sobre la cual la sociedad moderna tenía que reflexionar porque era un fenómeno que estaba cambiando. Lo que usted entienda por opinión pública en el siglo XX no puede compararse con lo que haya sido la opinión pública, por ejemplo, en el siglo XIX, para no hablar de siglos anteriores a él. Voy a pasar entonces ya a darle lectura al texto para que el tiempo, que siempre es nuestro amable tirano, nos permita alguna elasticidad y todavía discutir temas que considero son muy importantes. Fíjense ustedes, dice acá lo siguiente. Esto lo propone Aznar desde el comienzo y es parte de lo que ya hemos discutido. Dice, Lippmann tuvo desde muy pronto una clara conciencia de la transformación, incluso de mayor calado que se producía en los albores del siglo XX. Estoy en la página, esto es una página 19, está en Números Romanos porque es la introducción. La escala de la sociedad se había transformado dejando atrás el marco de la experiencia e incluso la imaginación de los individuos de apenas una o dos generaciones antes. Gran parte de este cambio se debía a la introducción de novedades tecnológicas que ampliaban el margen de acción de grupos e individuos y que afectaban en primer lugar a las comunicaciones, es decir, ferrocarril, barco de vapor, telégrafo, teléfono, automóvil y radio. Estas son cosas que se leen así rápidamente, pero cuando usted las analiza y sobre todo el impacto aleatorio que empezaron a tener sobre distintas disciplinas es enorme. Es decir, repito, el telégrafo le ponía a usted lo que estaba sucediendo en Washington y se encontraba usted por situaciones de la vida en Oregon, que es una cosa muy lejana en el noroeste, y podía usted estar atento a lo que le estaba pasando millones, digamos, de metros o miles de kilómetros de distancia. Entonces, esa situación, además de ello, pues el ferrocarril, toda una cantidad de extensión fáctica del territorio ya en términos reales y en términos inmediatos, empezaba a dar una noción distinta del mundo que nos rodeaba. Ello también tuvo, por supuesto, implicaciones internacionales. Y repito, esa idea de Estados Unidos como un imperio, que cierta izquierda ha dibujado y ha machacado en la opinión pública justamente, es relativamente falsa. Estados Unidos fue más bien un país muy interesado en producir mercados internacionales. Más imperio fue desde siempre Rusia, que fue un país, desde toda su historia, un país que subyugó a los países vecinos y tenía el deliberado intento de ponerle su idioma, sus costumbres, etcétera. De manera que ese desdibujo, programado prácticamente desde la Revolución Rusa, con Lenin y una cantidad de sujetos que tenían eso como política de debilitamiento, como política de confrontación, es menos cierto de lo que se cree. Les digo más, fíjense, acá está un poco la parte de lo que decía Graham Wallace, que era el sujeto que le habló del concepto de la gran sociedad. Yo lo considero una especie de epifanía para Lippmann. Todavía en ese momento él no lo veía, si eso fue en 1911 aproximadamente, pero mucho tiempo después esa idea fermentaría en su mente. Dice así, fíjense ustedes. El mundo de comienzos del siglo XX estaba haciendo frente, sin saberlo, a una primera ola de globalización que lo iba a transformar definitivamente. La aplicación de las novedades técnicas producía también una transformación en los modos de producción y consumo y a la postre en la vida colectiva e individual. El cambio de escala era generalizado, aumento de la población sin precedentes, grandes concentraciones urbanas e industriales, grandes corporaciones, aumento de la capacidad adquisitiva con el consiguiente cambio de los hábitos de consumo. Lippmann tuvo una temprana conciencia del impacto de estas transformaciones, ya que era la sociedad estadounidense, e incluso de modo más particular la metrópoli de Nueva York, donde con más rapidez se estaba dejando sentir todos estos cambios. Pero la categoría que usó Lippmann para etiquetar fue la de Gran Sociedad, que tomó prestada de Graham Wallace, este que había sido profesor en la London School of Economics y que dio una conferencia en Harvard justamente aproximadamente en 1910, 1911, que fue donde Lippmann lo escuchó. Y esa idea, repetimos, fermentaría. ¿De qué se trata esa Great Society o esa Gran Sociedad? Atención que no estamos hablando de una especie de aristócratas o de gente con dinero. No, la Gran Sociedad, en términos cuantitativos, dice, el entorno que estaba emergiendo, dice el profesor Aznar, era el mundo globalizado y complejo del siglo XX que hacía que la experiencia predominantemente rural, local y sencilla de antaño fuese desbancada por algo totalmente nuevo, con su carga de promesas, pero también de dificultades. Todo eso quedaba agrupado bajo esa idea del surgimiento de una gran sociedad. Y lo primero que resultaba claro era que muchas de las categorías e instituciones políticas heredadas del pasado tenían que ser repensadas o readaptadas. En el caso de Lippmann, que luego se va al periodismo, por supuesto, digamos que ala la sardina a su braza y empieza a darse cuenta de los efectos de esa gran sociedad, fíjense, luego de la vivencia, tanto de lo que le pasó en Francia y como él veía que eso se replicaba en los Estados Unidos o lo que la gente decía que había sucedido de allí, como también los hechos en los cuales él vio a la Comisión Creel, un poco antes de todo ello, cambiar o torcer la opinión de todo un país para lograr un apoyo sustancial de manera tal que pudiese adaptarse a las necesidades de los intereses políticos de participar en ese conflicto bélico. No es sencillo esto, si usted lo ve, reviste una cantidad de cambios apasionantes y todo está sucediendo en muy poco tiempo, como puede dar testigo quien logra leer este libro. Leo más un pedacito, estoy en la página 22 y sigo con el profesor Aznar. La mayoría de los estadounidenses, incluyendo el presidente Wilson, que lo había convertido en eje fundamental de su campaña, 1916 la segunda, se había opuesto a la entrada en un conflicto que veían distante en todos los sentidos. Esto es importante. Sin embargo, la dimensión y las incertidumbres del conflicto se sumaron a las provocadas también por la Revolución Rusa en 1917 y las oportunidades que ofrecía la paz hicieron a algunos replantearse el papel de los Estados Unidos. La tradición aislacionista de los Estados Unidos, su autoconcepto como alternativa a los inveterados enfrentamientos de las potencias europeas, la distancia con la que inicialmente se vio el conflicto y la posición del propio presidente Wilson hasta poco antes. Todos estos factores exigían un plus de legitimidad para implicar al país en ese conflicto, algo que Wilson posteriormente articuló en los llamados 14 puntos. Esto los puede conseguir, por cierto. Estos 14 puntos están en Google, en muchos idiomas. Usted lo puede ver allí para que se den cuenta. Las ideas revestían una cantidad de buenas intenciones de parte de Wilson y la comisión que lo hizo y una cantidad de disparates que los europeos no estaban dispuestos a considerar. Recuérdese que todavía a comienzos del siglo XX, Estados Unidos era visto como un país de pujante riqueza y algunas innovaciones tecnológicas, pero Europa todavía se veía a sí misma como la gran poseedora de la mitad de las colonias del mundo o más. Entonces hay que entender la fuerza de uno y otro en ese tablero difícil que era esa diplomacia decimonónica que empezó a derrumbarse a partir de la Primera Guerra Mundial en 1914. Les leo un poquito más sobre lo que estoy comentando. Me parece que es sumamente interesante ver esto. Voy directamente a... Sí, otra de los puntos que... Porque yo clasifiqué esta, digamos, de una manera más o menos tangencial. El problema que tenemos cuando enfrentamos los arbotantes que trabajan sobre el joven Lippmann, tenemos primero esa presión política que él empezó a notar luego cuando Estados Unidos se va a la guerra. Hay que recordar que muchos partidos de los partidos socialistas, de los partidos de izquierda de ese momento, eran reacios a participar en conflictos bélicos. No solamente en los Estados Unidos, donde había un partido socialista. No, eso se daba también en Europa. Muchos, incluso en el caso europeo, los revolcó esa tesis porque pretendían una especie de pacifismo, diciendo que iban a luchar obreros de aquí y contra obreros de allá para satisfacer intereses aristócratas. Eso no se produjo. La gente asumió su bandera y fue a pelear por su país. Y eso fue la resultante. En el caso de los Estados Unidos, él lo que pudo ver es que hubo algunos llamados de sujetos que se involucraban con cierto pacifismo o con cierta negación hacia el conflicto. Y luego que Estados Unidos decide participar, muchos de esos sujetos fueron llevados a prisión y tuvieron diversos castigos civiles o penales, etc. Entonces hubo una cantidad de reacciones. Todo eso lo pudo ver él. También está lo que se denominó como el famoso Red Scare, el miedo rojo, que es la reacción que va a ir teniendo progresivamente los Estados Unidos. Y esto decimos progresivamente porque se va a sostener luego, mucho después, con mayor fuerza, a todo lo que es el comunismo, el socialismo soviético y todas las cosas y cambios que estaba implicando para la influencia sobre la mentalidad de los trabajadores y de los obreros, etc., etc. Todo lo que prometía ese mundo, del cual se sabía poco, pero revestía amenazas importantes para los aparatos de producción. Y la tercera, que ya se las nombré, era la de la Comisión Krill, que es esa torsión deliberada, calculada con muchísimo dinero de la opinión pública. Seguimos adelante, entonces. Les decía sobre el Red Scare un pedacito. Fíjense ustedes. Dice aquí, el Red Scare o pánico rojo, su represión se centró en quienes promovían ideas anarquistas, comunistas e ideas socialistas. Yo adhería también, digamos, ideas de rechazo al conflicto, de rechazo a la guerra. Y acabó afectando también a organizaciones obreras que planteaban no ya acciones violentas, sino cualquier huelga o reivindicación colectiva. Estamos viendo un cambio grandísimo a nivel de la sociedad. Y entonces se notaba, y esto lo veía también Lippmann, y es una de sus reflexiones importantísimas, con mucha preocupación, el crecimiento descontrolado del poder del Ejecutivo. Los Estados Unidos siempre han tenido una arquitectura institucional que la hicieron los así llamados padres fundadores, con bastante tino y bastante acierto, que se trata de la independencia de los poderes públicos. Y además de ello, no solo esa independencia, sino una autonomía de funciones importantes en las cuales todos pueden regularse y todos tienen una función supervisora sobre los demás. Él estaba viendo ya cómo a través de decretos se estaba empezando a ejercer una especie de crecimiento amorfico o desproporcionado en el caso del poder Ejecutivo, como el presidente estaba empezando a acumular muchísimo más poder del que la institución quizás debería tener. Y si bien es el caso que Woodrow Wilson, por ejemplo, no hubiese sido el sujeto para llamarle déspota o algo así, porque las características del sujeto, que era académico, etc., no daban para ello, la previsión siempre, sobre todo de quien ha estudiado filosofía, como el caso de Lippmann dice, bueno, Wilson quizás no sea la persona que se aproveche de esto, pero vendrá alguien que puede seguramente aprovecharse de estas debilidades institucionales para satisfacer sus propias ansias de poder. Todo ello lo lleva a reflexionar también sobre la creación de la noticia y de la opinión pública para poder frenar eso. Sigo adelante entonces con más de la información. Creo que todavía no he salido de la introducción de Aznar, que me parece, repito, muy prudente, muy bien hecha. Dice acá lo siguiente, Paso a la opinión pública y dice lo siguiente Aznar acá. En la política emergente del nuevo siglo, el papel de la opinión pública tenía que ser crucial y la reflexión y la práctica política debían convertirla en objeto de su atención, de análisis y estudio. Una vez más, no se trataba de repetir el papel normativo o ideal que las teorías ilustradas o decimonónicas habían atribuido a la opinión pública, sino más bien de estudiar la formación y el alcance del juicio efectivo de la opinión pública, atendiendo además a sus condicionantes reales. Es decir, había que abocarse no solamente a los estudios sobre masa que se habían generado a finales del siglo XIX. Había algunos importantes aportes, sobre todo en Europa. Aquí se trataba de empezar a medir el fenómeno y de traerle una cantidad de estudios cuantitativos, cual es muy común hoy en día, meterle encuestas, meterle estudios de distintas variables para comprender el fenómeno desde diversos ángulos. Hay que decir algo también, que Lippmann es un sujeto, cuando uno lo lee, que nota cómo él se debate justamente entre esos dos profesores que tanto le marcaron. Yo les nombré a George Santayana. Por cierto, el nombre de George Santayana, pie de página todo esto, es un anglicismo. El sujeto, él nació en España y el nombre, lo tuve que copiar porque el nombre, fíjense ustedes el tamaño del nombre del sujeto. Él se llamaba Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás. Los norteamericanos no tenían tanta paciencia y lo llamaron George Santayana. Y así quedó para la posteridad un sujeto que escribió varios libros, incluso novelas, aforismos muy interesantes y de una formación y mucha influencia sobre los que fueron sus alumnos en esa parte cuando estuvo en los Estados Unidos. También el gran filósofo y pensador norteamericano William James, una de las figuras importantes del pragmatismo, una escuela filosófica norteamericana de mucha enjundia, de mucha prosapia, donde hay gente como Charles Sanders Peirce, no estaba en Harvard, pero también es uno de los grandes allí, el propio John Dewey, etc. Digamos que esas dos figuras, Santayana y James, influenciaron mucho al joven Lippmann. Uno con la tendencia del pragmatismo y la creación de realidad vía intereses del individuo, y el otro ya tendiendo más bien a un espinosismo, alguna influencia de Platón. Entonces uno nota mucho cómo pendula a veces sus ideas cuando él las redacta entre uno y otro y es que lo marcaron profundamente, sobre todo cuando luego se volcó a la arena política, a la arena del periodismo, que es un combate perpetuo, no permite muchos instantes de reflexión, sino breves momentos para escribir lo que se está viviendo. Fíjense algo también muy interesante aquí, déjenme ver si lo puedo cotejar con lo que dice aquí, la necesidad, justamente la necesidad de ajustar la reflexión política a la realidad exigía examinar aquellas actividades que desempeñaban un papel relevante en la vida social y en la vida política. Sin duda, una de las más destacadas de todas ellas era la prensa, y es que empezaba a notarse ya, no solamente, primero la prensa escrita, que por supuesto fue siempre un gran ladrillo, un gran a gran base de sostén de la opinión pública y la formación de la opinión pública. También hay que decir que luego se agregaría o se añadiría a la radio. Aquí hay una cosa que incluso pensadores contemporáneos lo han tratado, han tomado ideas de Lippmann. Creo que Chomsky una vez publicó un libro utilizando una expresión que es originalmente de Lippmann sobre la creación del consenso, how to manage consent, cómo se puede crear el consenso sobre una idea. Y esto es algo que repetimos. Lippmann va a generar como idea y él mismo va a debatirse entre polos. Muchas veces se inclina por la opción aristocrática que deben ser grupos que manejan esto. Mucho, digamos, si toman o no en cuenta lo que piensa el público, bien, pero lo importante es hacer lo que sea correcto a nivel de conocimiento. Otros dicen, no, Vox Populi, Vox Dei, tiene que ser un poco más anclado en la opinión de la mayoría. Esas cosas a él mismo lo van a corroer durante mucho tiempo. Sigo adelante con más cosas. Espérense un momentito. Yo creo que ya puedo pasar a darle la palabra al propio Lippmann dejando de un lado la introducción. Estoy acá en la página 7 del texto y dice lo siguiente, fíjense ustedes, en todas partes los hombres de hoy en día perciben que han de enfrentar cuestiones más intrincadas de lo que hasta ahora cualquier escuela o iglesia les había preparado para entender. Poco a poco perciben que no pueden comprender estas cuestiones si los hechos relevantes no están disponibles de forma rápida e ininterrumpida. Se preguntan entonces si un gobierno basado en el consenso puede sobrevivir en una época en que la manufactura del consenso está en manos de una actividad privada que carece de regulación porque en sentido estricto la crisis actual de la democracia occidental es realmente una crisis de su periodismo. Esa es una, como periodista, como periodista él va a ser también un maestro y aquí lo pueden notar ustedes en dos importantes expresiones él va a ser un maestro del punchline o de esa línea efectiva que casi es una figura mnemotécnica usted la puede retener rápidamente y ahí le dejo dos fíjense ustedes se preguntan lo vuelvo a citar si un gobierno basado en el consenso puede sobrevivir en una época en que la manufactura del consenso está en manos de una actividad privada es decir él se preocupa porque así como lo vio en el caso de una comisión pública como era la comisión Creel como vio la manufactura del consenso es decir como vio unos sujetos expertos diciendo ahora lo que tenemos es que anclar esta y esta idea es decir que si vamos a participar en la guerra por ejemplo él empieza a dar temor eso dice bueno cómo vamos a producir nosotros una democracia sostenible sólida en medio de lo que puede ser la manufactura de ideas por sujetos que tengan el acceso a los medios de comunicación eso como primera medida y ahí entonces lleva a su gran conclusión dice la crisis actual de las democracias occidentales es realmente una crisis de sus periodismos y esa frase que es en sí mismo sintética nos lleva justamente a la reducción del problema a sus componentes iniciales es decir ¿qué es la democracia? bueno se sostiene sobre el voto común ahora ese voto común idealmente tiene que estar informado para poder asumir su decisión y no simplemente votar por colores o votar por por nombrecitos entonces eso ¿cómo se logra? bueno en la gran sociedad usted lo logra por la alimentación de ideas que producen los medios de comunicación que le van llevando a usted los grandes debates directamente a su casa o donde se encuentre eso es el problema al cual se aboca con mucha pasión hay que decirlo Lippmann y que repito este libro es el primero de tres los otros también van a abocarse el gran y muy famoso es public opinion casi todos los periodistas los licenciados en comunicación lo han leído incluso muchos han tenido que estudiárselo a fondo para exámenes porque allí él presenta una cantidad de lineamientos yo me quedo más con este texto que desde el punto de vista político tiene más significado porque es todavía el planteamiento del problema en public opinion él se va a atrever a dar directrices a dar posibilidades a dar perspectivas aquí todavía nos está planteando el problema y él mismo está confrontándose contra un fenómeno que acaba de ver en Francia cuando estuvo en Versalles viendo las negociaciones después de la primera guerra mundial cuando un poco antes de eso le tocó ver a la comisión Krill torciendo la opinión norteamericana para que favoreciese la entrada en una guerra con un presidente que justamente había hecho campaña por exactamente lo opuesto sigo adelante dice acá el problema de la prensa hoy en la página 15 disculpen ustedes el problema de la prensa moderna no tiene que ver únicamente con la moral del periodista es más bien como intentaré mostrar en las páginas que siguen el intrincado efecto de una civilización demasiado vasta para que sea suficiente con la observación personal de alguien en la medida en que el problema es complejo también ha de serlo el remedio y dice acá existe un problema con la información que es absolutamente crucial para la supervivencia del gobierno democrático y esto es importante dice dicho problema no se ha destacado hasta el momento con suficiente vigor a los historiadores les resultará cómico pensar que una nación que profesa el gobierno por voluntad del pueblo no haya realizado aún serios esfuerzos para garantizar las informaciones sin las cuales no puede existir una opinión dirigente y ahí vuelve nuevamente eso a la factura ese managed consent esa creación del consenso que tanto lo obsesionaba dice más acá y luego empieza a disquisicionar a discurrir un poco sobre la libertad él se pregunta siempre en la libertad no ya como la estudió en la universidad planteándosela como lo decían los liberales decimonónicos John Stuart Mill y toda esa gente no él se la plantea como un fenómeno relativo es decir usted cuando habla de libertad está hablando justamente de libertad en relación a algo en particular en su caso por supuesto la libertad de opinión y dice lo siguiente en la página 21 hasta donde alcanzo a descubrir no hay defensores absolutos de la libertad no puedo recordar doctrina alguna de la libertad que tras un examen riguroso no la termine haciendo relativa a otro ideal la meta no es nunca la libertad en sí misma sino la libertad para una cosa u otra porque la libertad es una condición bajo la cual tiene lugar la acción humana pero los intereses de los hombres se hayan referidos principalmente a sus actividades y a lo que sea necesario para llevarlas a cabo no a los requisitos abstractos de acciones que puedan imaginarse bueno ahí se salió la impronta de William James claramente el pragmatismo dice sin embargo quienes polemizan rara vez toman esto en consideración se acude a la batalla bajo estándares en los que se inscriben ideales universales y absolutos pero de hecho no son tales nunca se ha elaborado en profundidad un ideal absoluto o universal en política por la simple razón de que nadie sabe o nadie puede saber lo suficiente como para hacerlo sin embargo todos nosotros usamos absolutos porque un ideal que pareciera existir fuera del tiempo del espacio y de las circunstancias tiene en sí mismo un prestigio que nunca puede albergar el reconocimiento sincero de un propósito particular esa frase es sumamente interesante la gente se aboga esos grandes conceptos que en el fondo escapan a situaciones concretas en las cuales los intereses están demarcados para la solución de un tema sea de una manera o de otra observados todos bajo cierto punto de vista los universales son parte del instrumental de la lucha de los hombres lo que desean con fuerza lo bautizan con facilidad como la voluntad de dios o la meta de la nación vistas desde su génesis estas idealizaciones han surgido probablemente de ese embelezamiento espiritual en el que los hombres viven la mayor parte del tiempo en ese embelezo no existe tiempo ni espacio ni referencias concretas y la esperanza resulta omnipotente esta omnipotencia que no cabe en la acción ilumina en cambio la actividad con un sentido de absoluto e irresistible valor la doctrina clásica de la libertad se compone de absolutos salvo en los puntos críticos donde el autor se enfrenta entonces con dificultades y problemas objetivos entonces les decíamos y vuelve él a la tesis usted dice yo requiero la libertad pero es como un condicionante de acción nadie habla de la libertad pura como ente abstracto y finalidad eso es algo que amerita por supuesto discusión aquí no estamos de ninguna manera validando lo que él dijo como un término definitivo pero si es algo interesante que este sujeto venido de los estudios de filosofía y de pensamiento se aboque sobre todo esto y repetimos va a causar urticaria Lippmann va a mover un montón de gente a pensar sobre este fenómeno que ya no es el hecho de dar noticias de darlas a tiempo de darlas bien sino dice bueno a dónde nos lleva esta forma de trabajo sobre la noticia a dónde estamos haciendo nosotros la meta del periodismo que estamos creando o de la formación de opinión o del manejo de consenso si quiere usar sus palabras creo que ya el tiempo está un poquito sobre nosotros no les quito mucho más les digo solamente un punto su actitud la actitud de Lippmann hacia el público no fue siempre la mejor es decir durante mucho tiempo repetimos tuvo la posición aristocrática en donde sí pensaba que el público debía ser guiado en otros tiempos se movió un poco a las antípodas a creer que no que había que escuchar al público de una manera más directa esas son cosas que pueden criticarse fácilmente hoy en día pero que hay que estar en la arena de esas ideas para darse cuenta que ninguna de ellas es una verdad absoluta y que muchas veces es fácil moverse entre uno y otro sentido dadas las guerras ideológicas que tuvo el siglo XX y que en parte todavía tiene el siglo XXI con estos falsos moralismos de teorías supuestamente críticas es muy sencillo decir fulano hizo esto y lo hizo mal uno nota en Lippmann el trabajo de parto de las ideas y puede darse cuenta sobre todo en este libro más que en los posteriores como está luchando precisamente con el bagaje cultural con la experiencia y vivencia que tuvo y un fenómeno nuevo en el periodismo del siglo XX que es completamente distinto ya al periodismo del siglo XIX les leo la parte final y dice lo siguiente el mecanismo por el que se suministran hoy las noticias se ha desarrollado sin plan y no hay en él cabo alguno que permita determinar la responsabilidad acerca de la verdad lo cierto es que la subdivisión del trabajo se le suma ahora a la subdivisión de las propias organizaciones de noticias en un extremo está el testigo ocular en el otro el lector y entre ambos hay un vasto y costoso entramado de transmisión y edición esta maquinaria en ocasiones trabaja maravillosamente bien especialmente por lo que se refiere a la rapidez con la que puede informar del resultado de un partido de fútbol o de un vuelo trasatlántico de la muerte de un monarca o del resultado de unas elecciones pero cuando la cuestión es compleja como por ejemplo si se trata del éxito de una medida política o de las condiciones sociales de la población extranjera es decir allí donde la respuesta adecuada no es ni un sí ni un no sino que es un sutil una sutil idea y requiere de un examen cuidadoso la subdivisión del trabajo implícito en el proceso de informar provoca un sinfín de desbarajustes errores e incluso lamentables falsedades el libro es este libertad y prensa Walter Lippmann es de la colección de tecnos de los clásicos del pensamiento realmente un texto escrito hace 100 años que tiene una vigencia enorme sobre todo ahora que no nos enfrentamos a ese nuevo periodismo sino a las redes sociales que han presentado nuevos retos a la forma de comunicar un placer como siempre estar acá junto a ustedes realmente tenemos muchos más libros por venir si esto de alguna manera le llama la atención le interesa por favor márquelo allí estaremos pendientes para suministrar más contenido en la medida de lo posible venimos con la regularidad que lo permita el tiempo y es siempre repetimos el deseo desde acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana